Buenos días, ¿cómo te va? Bien, Carlos, ¿va a haber una tregua? Exactamente, acaba de terminar la asamblea con nuestros compañeros acá en la sede de España 763 y se tomó la determinación de que le vamos a dar una tregua de 5 días a la empresa a ver si acerca algún otro tipo de porcentaje para la gente. Ajá, ¿y si no? ¿Hola? ¿Y si no le acerca ninguna propuesta superadora? No, exactamente, no, por el momento hubo un acercamiento, pero es insuficiente, digamos, a las pretensiones de la gente. La pregunta es, si ustedes les dan la tregua, 5 días vuelven a trabajar. ¿Qué pasa si en estos 5 días no hay una propuesta superadora? Y bueno, se tomó, digamos, hubo moción por llegar a pasar ese tipo de situación. Se planteó el paro, digamos, que habíamos resuelto hace dos días atrás de los 5 días, digamos, de huelga para la semana que se hizo. Ajá, o sea, van a trabajar 5 y si no hay solución, paran 5, así es. Exactamente. Sabes que estamos hablando, la gente nos está mandando mensajes, es increíble lo que está llegando la última factura del gas, es impresionante, realmente, tenemos casos de gente que está pagando 3.800, que le ha llegado ya con el último aumento, es decir, el último de los tres que se iba a aplicar. ¿Ustedes, los trabajadores, cómo están viendo el tema? Y digamos que directamente no estamos implicando la situación nosotros porque, ya digamos, lo que estamos peleando nosotros es nuestra parte salarial. No, no, ya sé. Digamos, en la situación de la facturación, también a nosotros como trabajadores queremos que sepan de que también nos encontramos en la misma situación que los clientes activos de la empresa. Porque nosotros tampoco no tenemos ningún tipo de bonificación y tenemos que pagar la facturación del consumo de gas para todo el mundo. Pero ustedes como trabajadores, ¿creen que es abusivo el aumento o no? Y si uno se pone a ver cada situación, conversado con gente que está en la parte de facturación, digamos que el problema grave de esto fue que se largó de golpe el tema de la quita de subsidios para la gente. Entonces se produjo de este tipo de desmanos. Pero, o sea, no se lo está viendo como parte abusiva, digamos, de cobro, porque la realidad es que por muchos años se vino pagando la facturación y, digamos, que era... no se pagaba nada de gas. No, no estamos de acuerdo. Ahora, lo que pasa, Carlos, es que lo han subido mucho. Exactamente. Tampoco podemos decir que estamos de acuerdo. Si vamos a la realidad, nosotros también lo vamos a mover de ese lado, como trabajadores, de que es demasiado abusivo, digamos, el costo de la facturación. Sí, sí. Bueno, Carlos, le mando un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.